Hey, tú me puedes robar, eso no quiere decir Para nada, para nada, para nada, voy Quiero bailar, yo te voy a asustar Y te voy a salir, el cuerpo no es malo Yo te digo así, tú me puedes robar Eso no quiere decir Para nada, voy, yo quiero acercarte ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!